Bienvenidos a un nuevo vídeo de las secciones de AbaiBook, en el de hoy te hablamos del apartado dedicado a tu cuenta y tus datos. Aquí están recogidos los más importantes, como son los datos de facturación y de contacto, y muchos más que veremos a continuación. Además, desde este apartado podrás gestionar los accesos de tus usuarios, tu facturación y la de tus clientes, y otros aspectos importantes como cambiar tu contraseña. ¡Vamos allá! En este apartado encontrarás tus datos de contacto, de facturación y podrás configurar el idioma de la plataforma. Además, también tendrás que registrar tus tarjetas de crédito y añadir cuáles son los datos de pago y de cobro que quieres configurar. Aquí encuentras un desglose de toda la información de tu plan e inscripción en AbaiBook, datos como la fecha de renovación o el importe de la misma, y una calculadora que te permitirá conocer los precios si cambias de plan. En estas columnas también podrás ver de forma rápida cuáles son las diferencias de ambos planes y pedir toda la información que necesites. Como su propio nombre indica, en este apartado podrás ver todas las facturas generadas por parte de AbaiBook en cuanto a gastos de gestión y renovaciones del plan. Este apartado está pensado para los gestores de alojamientos turísticos. Desde aquí puedes crear fichas para todos tus clientes con sus correspondientes datos personales de facturación y de liquidación. Una forma ágil y sencilla de gestionar a todos tus clientes sin tener que perder el tiempo y accediendo a la información que necesitas de cada uno de ellos de manera rápida y fácil. Este apartado, al igual que el de mis clientes, podrás gestionarlo solo si tienes una cuenta líder o pro en AbaiBook. En ese caso podrás crear accesos restringidos a diferentes perfiles para que trabajen de forma autónoma y tú no tengas que preocuparte de nada. Podrás crear los perfiles de propietario, empleado, técnico, contable o el de check-in y check-out. Cada uno de estos perfiles tendrá unos accesos específicos que tú podrás modificar siempre que quieras para que puedas delegar de la manera que prefieras. En este apartado puedes activar diferentes funcionalidades para darle mayor seguridad a tu cuenta de AbaiBook. Configurar la asistencia remota y la doble autenticación y podrás ver la lista de dispositivos en los que has iniciado sesión. Además, ahora tienes un acceso a la funcionalidad de multicuenta en la que podrás añadir todas las cuentas que gestionas y aquellas a las que les permites el acceso. De esta manera ahorrarás muchísimo tiempo pudiendo acceder de manera ágil sin tener que desloguearte cada vez que necesites entrar en una cuenta distinta. En esta sección de cuenta podrás encontrar también el apartado para recomendarnos, además de los términos y condiciones que conforman la política de AbaiBook.